Música Hoy hemos dado un paso más, un nuevo paso, yo creo que ya es el último que quedaba, para culminar el nuevo modelo de ordenación del territorio que aprobamos hace dos años en las Cortes de Castillo. Hoy hemos constituido el grupo de trabajo entre las entidades locales, lógicamente, tenía que haber presentado a Alfonso, al presidente de la Fren que me acompaña, pero me lo hacen todos ustedes. No hace falta, lógicamente, entre la Fren y las entidades locales y la Junta de Castillo y León. Este grupo de trabajo es el que va a delimitar la cartera común y homogénea de las futuras mancomunidades de interés general rural. Saben ustedes que, hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido por un lado aprobar la ley de ordenación de forma consensuada. Hace dos años, dos años y un mes, se aprobó. Después, aprobamos la ley que delimitaba las áreas funcionales estables, es decir, que delimitaba el territorio de los municipios de más de 20.000 y los alfoces, en donde viven en torno a un millón 600.000 ciudadanos de Castillo y León. Poco después, aprobamos también por ley la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos el año pasado, en la ley de medidas. Dedicábamos un capítulo a la participación. Era una demanda, una reclamación histórica de los municipios. El siguiente paso que dimos fue aprobar allá por la primavera, antes de las elecciones, el decreto que regula la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Y ahora estamos, desde el día 30 de septiembre, sometimos a información pública el mapa, la ordenación, como lo quieran llamar, el mapa de las unidades básicas de ordenación rurales, las hubo rurales, que, en esto sí que quería aclarar, porque me preguntaban algunos concejales, nos preguntaban algunos alcaldes, nosotros hemos sometido información pública tres meses, pero no es que el día 31 de diciembre se acabe, el que no haya alegado que no pueda alegar, no, hemos sometido a mayores tres meses de información pública y a partir del 31 de diciembre empieza, empieza de nuevo la tramitación tal y como recoge, se recoge la ley, la tramitación reglamentaria, es decir, de nuevo, a partir de enero, los ayuntamientos, los municipios van a tener un mes, porque les vamos a dar audiencia a todos para hacer alegaciones, pueden hacer ahora, pero van a poder hacer luego, o creían algunos que se acababa el plazo el 31, no, no, y esto ha sido algo que entendimos que era bueno un tema tan complicado, tan delicado, que afecta a tantos municipios, que era bueno someterlo a mayores de lo que marcaba la ley tres meses a información pública, que es lo que hemos hecho, y luego empezará la tramitación ordinaria que marca la ley y que ahí, de nuevo, hay que darles un mes, hay que darles audiencia y un mes, para que hagan alegaciones. Eso está por un lado, como les decía, y falta la otra pieza que es la que hemos empezado a trabajar hoy, que es delimitar la cartera común y homogénea de servicios y funciones que van a desarrollar en un futuro las mancomunidades de interés general rurales que voluntariamente quieran constituirse. Hace tres años, desde la propia consejería, trabajamos en este asunto, estuvimos todo un verano trabajando, hay un listado de funciones y competencias que yo creo que se lo dimos a conocer a ustedes, ahora hemos constituido el grupo de trabajo y entendemos que en cuatro o cinco reuniones se puede centrar esa cartera común y homogénea de servicios que van a prestar las mancomunidades de interés general rural. Es decir, una vez que acabe este trabajo que iniciamos hoy, que yo entiendo que se puede acabar en la entrada a la primavera, hemos creído todos que en cinco reuniones lo podemos culminar y se apruebe el mapa, ya el proceso estará finalizado, a partir de ahí será la voluntariedad de aquellos municipios que quieran o no constituirse en mancomunidades de interés general. Pero lo que sí que está claro es que en ese momento todos tendrán las mismas herramientas. Hoy, el medio urbano y perurbano podría constituirse en mancomunidades de interés general porque ya tienen el mapa, porque tienen la norma que regula la organización y el funcionamiento lo podrían hacer y se produciría un desequilibrio entre el medio rural que encima es el que va a lo necesitar y el medio urbano y periurbano, los alfoces. Lo que queremos es que todos tengan las mismas herramientas y eso se dará cuando aprobemos por un lado el mapa y por otro la cartera común y homogénea de servicios que como saben así se recoge en la ley de ordenación. Yo quiero agradecer al presidente de la FREN al alcalde de Palencia que uno de sus primeros actos haya sido el impulso y la constitución de este grupo de trabajo es un amplísimo grupo de trabajo donde están representados municipios de menos de mil municipios de mil a cinco mil municipios de cinco mil a menos de veinte mil donde están representadas las mancomunidades que ya existen donde están representadas las diputaciones donde están representados y corrígeme presidente yo creo que están todos los grupos políticos que actualmente tienen alguna representación en el ámbito municipal de Castilla y León están todos los grupos políticos representados y hemos quedado que como tenemos un trabajo avanzado hace tres años y queremos abordar este trabajo en cuatro o cinco reuniones para acabarlo en el arranque de la primavera hemos quedado en que a la vuelta de Reyes después de Navidad tener una primera reunión lógicamente les vamos a mandar el trabajo que el documento con el que habíamos estado trabajando hace tres años y medio para avanzar y a partir de ahí tener cuatro o cinco reuniones más y ver si somos capaces de tenerlo aprobado en primavera la norma que regule estas cuestiones Alfonso nada muy breve yo creo que agradecer por supuesto al consejero de presidencia y a la junta de Castilla y León por contar con todos los municipios de Castilla y León esos dos mil doscientos cuarenta y ocho municipios que están representados en la federación regional de municipios y provincia para defender los intereses comunes de todos los municipios lo que significa los intereses comunes de todos los vecinos de nuestra comunidad autónoma la junta de Castilla y León ha sido valiente o fue valiente en la anterior legislatura con una ley de ordenación en este caso del territorio fundamentalmente y con el objetivo de ordenar territorialmente fundamentalmente las competencias que son de su área la sanidad los servicios sociales la educación y todo ello nos surge una serie de oportunidades para ordenar el territorio también en los municipios todo esto teniendo en cuenta las nuevas exigencias presupuestarias financieras las constitucionales y con las nuevas oportunidades que tiene ahora bueno pues una nueva visión en el día de hoy ¿qué hemos hecho? pues eso constituir un grupo de trabajo en el que se van a definir la cartera de servicios de las mancomunidades de interés general donde bueno pues entre 27 entre comillas 27 competencias que de manera clara estamos prestando desde los servicios locales desde las entidades locales pues vayamos creando esa cartera para que voluntariamente los municipios nos agrupemos para prestarlos con mayor con mucha mayor eficiencia y que se presten de manera pues mucho mejor para todos los ciudadanos y por lo tanto yo creo que es algo realmente importante en primer lugar algún mensaje ¿no? la confianza en la nueva ley de la junta porque llega para dar soluciones a todos los ciudadanos una segunda idea es que por supuesto siempre es mejor estar unidos y para eso está la federación regional de municipios y provincias como ustedes saben en todos los ámbitos incluso en el ámbito de las ciudades de la que yo por ejemplo soy alcalde ahora estamos trabajando en redes para conseguir mejorar los servicios que tenemos en nuestras ciudades intercambiamos aquellas experiencias que funcionan mejor nos agrupamos para conseguir mejores servicios ¿no? pues en el ámbito municipal y en el inferior además yo creo que también debemos tener y seguir ese ejemplo ¿no? el agruparnos para conseguir prestar de manera eficiente mejor esos servicios y eso lo vamos a hacer y la ley lo recoge que se haga de manera voluntaria por lo tanto yo creo que es importante y con una seguridad añadida los alcaldes y concejales pues al conocer esas necesidades de los ciudadanos con los que convivimos a diario pues por eso es por lo que la Junta de Castilla y León nos cuenta con nosotros a la hora de definir ese marco competencial vamos a trabajar juntos y vamos a escenificar que solo hay un color político en la defensa de los intereses de los ciudadanos y eso es lo que también la Junta de Castilla y León nos trae el día de hoy a la Federación Regional de Municipios y Provincias para representar de manera sin ningún tipo de color lo que significa bueno pues los derechos y los intereses de los municipios de Castilla y León gracias consejero muchas gracias presidente a partir de este momento estamos a su entera disposición vamos a ver no son competencias compartidas depende del tamaño del municipio usted sabe que la ley de bases del régimen local modificada y la propia el propio decreto ley de la Junta diferencia en tamaño del municipio es decir dependiendo del tamaño del número de habitantes tienen más competencias tienen unas competencias o tienen otras competencias por eso hay municipios le decía en este gran grupo hay representantes de municipios de diferentes tamaños pero yo le voy a decir una cosa porque eso es muy técnico entrar pero si tiene más de 5.000 puede llegar hasta esto lo más importante es saber que en Castilla y León no sobra ningún municipio pero lo que hace falta es dotarles de herramienta para que puedan ejercer esas funciones que tienen de atención en proximidad eso la tienen todos y lo que hay que hacer es darles herramientas y nosotros lo que hemos hecho con esta nueva ordenación por un lado hemos intentado estamos intentando ordenar dar un nuevo orden al territorio y por otro darles herramientas para que todos por pequeños que sean puedan ejercer los servicios las funciones que tienen encomendadas por leyes que son los servicios de proximidad todos que sean más fuertes a través de la asociación pero no hacerlo a la fuerza es voluntario pero las funciones y competencias dependen mucho del volumen del tamaño mire decía el presidente de la frente hemos hemos diseñado las materias que pueden ser funciones o competencias porque como usted bien sabe las competencias se subdividen en funciones es decir la sanidad es competencia exclusiva de la comunidad autónoma no es competencia exclusiva del gobierno de la nación no es competencia exclusiva de los municipios no tienen funciones el gobierno de la nación las comunidades autónomas los municipios sí el gobierno de la nación la cohesión del sistema las comunidades autónomas la gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social Los municipios, el mantenimiento de los consultorios. Esas son funciones de una misma competencia. Bueno, pues hemos hecho un listado de 27 que les podemos pasar las áreas, las materias que entendemos tienen competencia los municipios. Desde infraestructuras generales, servicios administrativos generales, cooperación y asistencia interadministrativa, infraestructuras diarias municipales, abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración de aguas, alumbrado en vía pública, cementerios, parques, jardines, residuos, residuos sólidos urbanos, medioambientes, mercados, lonjas, sanidad animal, cultura, turismo. Es decir, dependiendo del tamaño, tienen unas funciones dentro de este amplio paquete de competencias u otras. Competencias exclusivas, afortunadamente, quitando defensa y política exterior, afortunadamente en este país, desde que pusimos en marcha la Constitución del 78 y el nuevo modelo territorial, es raro encontrar competencias exclusivas en una administración. Lo que solemos tener es funciones, desarrollamos funciones en las distintas administraciones de una misma competencia. Si eso se hace bien, no hay duplicidad. Cuando hay duplicidad es cuando eso se hace mal. Cuando una misma administración, perdón, cuando dos administraciones desarrollan la misma función. Eso es lo que no puede ser. Pero que, y ahí es donde viene la gran competencia sin propias. No, no, si dentro de las competencias están las funciones. Cuando hay duplicidad es cuando dos administraciones compiten por una misma función. El ejemplo de la sanidad. Por ejemplo, que dos administraciones compitiesen por el mantenimiento de los consultorios locales. Pues no, eso tiene que ser. Esa función es de una administración, de un nivel de la administración. ¿Perdón, si dentro de la sanidad, para no poder ser un tratado, que distintos ayuntamientos pueden agruparse en distintas funciones? Perdón, ¿distintos ayuntamientos se pueden agrupar en distintas funciones? No. Vamos a ver. Lo que hacemos es, hemos hecho... Perdón, en la misma función. Eso. Sí, sí, esa es la clave. ¿Puede haber ayuntamientos que estén inintos que solamente les interese el turismo? ¿Pero puede haber ayuntamientos que estén más alejados que solamente les interese los consultorios? Dependiendo, vamos a ver. Es voluntario. Pero todo es voluntario. Lo más importante es que todo, todo es voluntario. Que es que está habiendo mucha confusión, que parece... No, 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 esto es voluntario. Nosotros lo que queremos es... En una comunidad, en un territorio como el nuestro, 2.248 municipios. Más de 2.300 pedanías. 6.000 núcleos de población. Es decir, lo que queremos es que... Lo que sabemos es que unidos serán más fuertes y que unidos podrán prestar mejor las funciones que son responsabilidad de ellos. Y fundamentalmente esas funciones... Estoy hablando de los pequeños municipios. No me estoy refiriendo a Palencia, por supuesto. Esas funciones son los servicios de proximidad que hacen los concejales y los alcaldes y los pequeños servicios de esos pequeños municipios. Unidos son más fuertes. Pero eso sí, esa unión no puede ser a la fuerza. Sí, aunque no es a la fuerza y es voluntaria, la Junta sí que tiene intención de primar económicamente estas mancomunidades. No sé si se ha definido un poco cómo va esa cuestión monetaria que puede ayudar. Y también me gustaría saber, en las mancomunidades actuales, cuántas de esas funciones suelen compartir, entre comillas. Aunque sea 27, supongo que será. Vamos a ver. Primar sí, y así se recoge la ley y así lo hemos avisado. Pero vamos a dar un impulso a eso que llamamos primar económicamente, cuando todos los jugadores, el medio rural y el medio urbano, tengan las mismas cartas. Le decía yo que ahora el medio urbano y sus alfoces podrían ya. ¿Por qué? Porque todas las herramientas que necesitan para constituirse en mancomunidad de interés general urbana ya están sobre la mesa. Ya están sobre la mesa. Está sobre la mesa la aprobación por ley de los mapas, de los alfoces, de las áreas funcionales, perdón, de las áreas funcionales estables, que lo sabe usted. Está sobre la mesa la norma, el decreto que regula la organización y el funcionamiento de las mancomunidades. Y está sobre la mesa la cartera de servicios, porque ahí quedamos, y así lo recoge la ley, que la cartera de servicio en las áreas funcionales estables, es decir, los grandes municipios y sus alfoces, será flexible. Tienen que ser comunes y homogéneas en el medio rural. ¿Cuándo primaremos? Pues cuando acabemos esto que hemos iniciado hoy, este camino que hemos iniciado hoy. Porque si no, habría desigualdad, habría desequilibrio. Unos lo podrían hacer ya, siempre voluntariamente, y otros no tendrían todas las herramientas para poderse constituir en mancomunidades de interés general rural. Por eso, para que no se desequilibre, tenemos que... Hemos dicho que nos gustaría que tanto el mapa como esta cartera común y homogénea, que hemos empezado a trabajar hoy, estén aprobadas en la primavera del próximo año. Porque así ya sí que podemos impulsar, es decir, ya primaremos económicamente a aquellos que se constituyan, que voluntariamente se constituyan. En cuanto al otro, me decía que si las mancomunidades actuales... Las mancomunidades actuales, ¿cuántos servicios más o menos tienen? No, es que hay que verlo, hay que ver cómo queda la cartera homogénea. Mire, el mundo de las mancomunidades, que tradicionalmente, en Castileón hay muchas mancomunidades, las clásicas, es muy desigual. Hay algunas que funcionan bien, las de aguas funcionan bien, otras regular y otras mal, como todo en esta vida, ¿no? Pero es muy desigual y es un tanto anárquico. Eso es lo que queremos corregir. Cuando empezamos con este modelo, eso era lo que queríamos corregir.